Cuentos de Rusia. La ciudad invisible de Kitesh. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengiel. La ciudad invisible de Kitesh. En los cuentos medievales rusos se describe la misteriosa isla de Buyán, que aparece y desaparece con las mareas. Dice una leyenda que, en Buyán, hay una ciudad invisible y sagrada llamada Kitesh, que, ante la invasión mongol medieval, una espesa niebla la cubrió, protegiéndola de ser atacada. Los mongoles, al ver la ciudad solo reflejada en la superficie del lago Svetloyar, huyeron despavoridos. La tradición popular dice que, con buen tiempo, se escucha el sonido de las campanas de la ciudad y el sonido de himnos o ruegos religiosos surgiendo de las aguas del lago, luces de procesiones religiosas entre las brumas o incluso los restos de la ciudad en el fondo del lago. Lo que ha llevado a que, en ocasiones, el lago reciba el apodo, la Atlántida rusa. Una ciudad bajo un lago es una constante en algunas novelas. Por ejemplo, en San Manuel Bueno Mártir, de 1930, del escritor español Miguel de Unamuno. Dice que, en el lago de Sanabria, en Zamora, España, al pie de las ruinas de un monasterio, vive la leyenda de una ciudad, Valverde de Lucerna, que yace en el fondo de las aguas del lago. La imagen muestra la isla Buyan, en ella, la ciudad invisible de Kitesh. La siguiente es una pintura de Konstantin Gorbatov, la ciudad invisible de Kitesh. La leyenda de la ciudad invisible de Kitesh y la doncella Febronilla es una ópera en cuatro actos y seis cuadros. Tema Se basa en una combinación de dos leyendas rusas. La de Santa Febronilla de Murom, del cuento de Pedro y Febronilla de Murom, del escritor Hermolaus Erasmus, en el siglo XVI. Y la ciudad imaginaria de Kitesh, que se hizo invisible cuando fue atacada por los mongoles, en el siglo XIII. Hay una fusión de la influencia cristiana y la tradición popular eslava. Música Derinsky-Korsakov Libreto Vladimir Belsky Escenografía De Korobin y Vaznetsov Este treno Teatro Marinsky, San Petersburgo, en 1907 En 1926 se representó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona En 1929 se estrenó en Buenos Aires En el 2012 se escenificó en Amsterdam por el realizador Dmitry Chernyakov Análisis crítico de la ópera En leyendas e historias de Rusia, el uso del orientalismo exótico y la mezcla de lo real y lo sobrenatural es un trabajo llamado Tradición Operística Nacional de Glinka y Los Cinco Los Cinco o el Gran Puñado se refiere a un grupo de compositores que se reunieron en San Petersburgo, Rusia en los años 1856 a 1870 El grupo tenía como objetivo el producir y promocionar un tipo de música específica de Rusia Aunque el compositor Rimsky-Korsakov solía usar cuentos populares y de hadas Kitech es la única ópera en donde utiliza lo sobrenatural y tema religioso Simone Morrison apunta que, si bien hay temas cristianos, el cielo es secular Las imágenes muestran diseños de la escenografía para esta ópera La ciudad invisible de Kitech por Iván Bilivín Descripción de la ópera La ciudad invisible de Kitech Lugar La acción se desarrolla en un lugar indeterminado de Rusia, más allá del río Volga Tiempo En época legendaria Personajes principales Yurí, príncipe monarca de Kitech Sebolod Yurievich, hijo de Yurí Febronilla, joven campesina Grishka Kutarmá, campesino Fyodor Poyarok, escudero de Sebolod Bedyay, guerrero mongol Burunday, guerrero mongol Y pájaros proféticos, aves del paraíso Sirín y Alconost Personajes secundarios Paje de Yurí, hermano de Febronilla, dos nobles, intérpretes de Guslis y Domras Instrumentos musicales de cuerdas, folclóricos rusos Domador de oso, cantante mendigo, mujix o campesinos ciervos pobres y gente de la ciudad Resumen de esta ópera Preludio Himno al desierto Una representación orquestal del paisaje del desierto bosque Acto 1 Bosque Kershinsky Más allá del río Volga, cerca de Kitesh la pequeña En la foresta hay una cabaña Se ven robles y pinos Un poco más allá, una fuente Es el solsticio de verano Los pájaros trinan Anochece Estos bosques silvestres, condensos, matorrales y pantanos Son el hogar de Febronilla Que vive en una cabaña en armonía con la naturaleza, las aves y los animales salvajes Un día conoce a un joven príncipe en el bosque Que ha estado cazando y ha perdido su camino Él es Sebolod, hijo del príncipe Yuri de Kitesh Ella se enamora de él por su integridad espiritual y el amor por la gente Él se queda prendado de la belleza de ella y de su amor por la naturaleza Ambos cantan un dueto de amor Luego, él coloca un anillo en el dedo de ella Esto es interrumpido por el sonido de la partida de caza desde lejos Él se despide y se va a la cacería Febronilla se da cuenta que se ha comprometido con Sebolod Acto 2 Pequeña Kitesh en las orillas del Volga Hay fiesta en el pueblo En la plaza hay puestos del mercado Los mendicantes están apiñados en un rincón Las personas se aglomeran esperando el cortejo nupcial La boda de Febronilla con Sebolod Junto a la posada, un domador de osos toca la flauta y exhibe a su oso amaestrado Los circundan mullics, mujeres y niños Kutermá se burla de Febronilla, pero luego lo ahuyentan Suenan las campanas de la boda Entran tres carrozas, cada una tirada por tres caballos En la primera van los músicos que tocan Guslis y Domrans En la segunda los padrinos A su lado, a caballo, Poyaroc, escudero de Sebolod Como agente matrimonial En la tercera, Febronilla con su hermano Entre la escolta, a caballo, va el paje del príncipe La gente corre hacia ellos enarbolando cintas de colores Las muchachas se acercan a la princesa Y la cubren con lúpulo y granos de trigo En la lijanía se oye el sonido de cuernos El cortejo nupcial avanza La gente sigue acompañándolos Resuenan los cuernos más cercanos El canto se interrumpe La gente escucha atenta De pronto, la ciudad está rodeada por un ejército de invasores mongoles Cunde el pánico Raptan a Febronilla Y esta ruega para que la ciudad se haga invisible Hay un coro de lamentos Kutermá ofrece traicionar a Rusia Y guiar a los mongoles a la ciudad Acto 3 Escena 1 Gran Kitesh El pueblo de Kitesh y Yuri se reúnen en la plaza principal a medianoche Y se prepara para la batalla contra los mongoles El paje corre, sube al campanario Y observa hacia los cuatro puntos cardinales Que una columna de polvo se eleva hacia el cielo Son las hordas de los caballos de los mongoles que se acercan De pronto, una niebla luminosa de reflejos dorados Desciende lentamente desde el cielo Haciéndose cada vez más densa Las campanas de las iglesias comienzan a sonar solas La niebla de oro se eleva sobre el lago Y envuelve la ciudad de Kitesh Ocultándola del enemigo Escena 2 En el lago Svetliar Los mongoles no ven la ciudad de Kitesh Y acusan a Kutermá de traición Lo atan a un árbol con la intención de matarlo Los mongoles encienden hogueras y se reparten el botín Dos de los líderes mongoles Burunday y Bedyay Riñen por Febronilla Y Bedyay es asesinado Kutermá, atormentado por el miedo y el remordimiento Le ruega a Febronilla que lo libere Ella lo libera porque cree que la bondad curará su alma Pero él es perseguido por las pesadillas en las que los repiques de las campanas de Kitesh se distorsionan en su cerebro Se precipita al río para ahogarse pero se detiene en la orilla Cuando la aurora muestra que mientras la ciudad sigue siendo invisible El reflejo de la ciudad se puede ver en el agua y las campanas suenan cada vez más fuerte Los mongoles, temerosos ante la visión, se dispersan Acto 4 Escena 1 Bosque Kershinsky Es de noche, en total oscuridad En el espeso bosque Kershinsky hay un abeto abatido En el fondo, en un claro, un estanque cubierto de musgo Entre los espesos arbustos se abre paso Febronilla Kutermá, demente, la sigue Ambos están agotados Se esfuerzan por sobrevivir Kutermá, delirando, sale corriendo, gritando con frenético terror Febronilla se recuesta en la hierba y es arrullada por los sonidos del bosque En su sueño, la escena se transforma Los árboles, poco a poco, se cubren con hojas de color verde esmeralda de aspecto extraño En las ramas de los árboles se encienden velas Poco a poco, de los árboles y de la tierra crecen enormes flores nunca vistas Rosas doradas, rosas plateadas, rosas rosadas y rosas rojas Brillantes y multicolores iris y otras prodigiosas flores que florecen fantásticamente Se oye el trino de los pájaros El ave mítica de la caridad, Alconost, aparece para decirle que debe morir Ella le da la bienvenida a la muerte Desde el fondo del pantano cubierto de flores, como si fuera tierra firme Iluminado por un halo dorado, el espectro del príncipe heredero Sebolod avanza lentamente, como levitando Febronilla, recuperadas las fuerzas, se precipita hacia él y su príncipe la lleva a Kitesh Poco a poco, tomados de la mano, cruzan el estanque, rozando apenas la tierra con sus pies Un segundo pájaro, Sirín, de la felicidad, promete la inmortalidad y dice Un reino luminoso nace, una ciudad invisible surge, una luz inefable se enciende Acto 4, escena 2, la ciudad invisible La escena es en la legendaria ciudad de Kitesh, donde vive gente linda con buenos corazones Las nubes se dispersan, se distinguen la catedral, el palacio del príncipe con un león y un unicornio de mantos plateados que montan guardia en la entrada El campanario, el fuego sobre las murallas, las torres de los palacios y las hermosas casas de piedra blanca Los muros están adornados con perlas En las torres se reflejan los colores de las nubes, azul, violeta y ceniza Sirín y Alconost, aves del paraíso con rostros de mujer, cantan desde el campanario Las puertas del paraíso se han abierto para vosotros El tiempo ha concluido, el instante eterno ha llegado La multitud, vestida de blanco, sostiene en sus manos lirios y velas encendidas Detrás de la multitud se ve de nuevo a Poyaroc, el escudero de Cebolod y al paje que lo guía Aparece también el príncipe Yuri Cebolod y Febronilla hacen su entrada solemne La gente del pueblo rodea a los enamorados Cebolod y Febronilla entonando una canción nupcial Acompañan con el sonido de guslis y chirimías o flautas del paraíso Arrojando a sus pies rosas e iris azules El príncipe heredero lleva a su novia al altar y se escucha un himno de alegría El príncipe Yuri indica a Poyaroc que escriba en un pergamino para que luego Kutermá anuncie a toda Rusia que Kitesh no ha caído, se ha ocultado y sus habitantes están vivos Viven en abundancia y saludables Allí no hay lágrimas ni enfermedades La bondad, el amor y la justicia han triunfado Las puertas de la catedral se abren dejando salir una luz inefable Fin del resumen de la ópera Fin 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 Gracias.